El gobernador Luis Alberto Monsalvo fue designado por la Federación Nacional de Departamentos como representante ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República. De acuerdo con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Asis, el gobernador del Cesar lidera con los mandatarios Elías Larraondo Cavalli de Cauca, Ariel Palacios Calderón de Chocó, Orlando Benítez Mora de Córdoba y Eider Pulido de Guaviare, quienes se encargarán de coordinar e impulsar en los territorios la política de paz con legalidad liderada por el gobierno del presidente Iván Duque. Trabajar por la paz en el territorio, la equidad para las víctimas y el post-conflicto es hoy más que nunca un compromiso de la agenda del gobierno Monsalvo. El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia es un órgano asesor y consecutivo del gobierno nacional fundado en la Ley 434 de 1998 y modificado por el Decreto Ley 885 de 2017. Sus tareas centrales son asesorar la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado en el tema.